y ahora voy a traerles una reseña de krank de la compañía de neka toys muy buena figura me encantó especialmente porque no tengo la vintage no he podido conseguirla es muy difícil conseguirla completa en buen estado y si la consigues la puedes conseguir va a estar muy cara y pues no hay más que irte por otras opciones y la verdad que esta opción es muy buena este vídeo no es el tanto de reseña más que nada va a ser compararlo con otras figuras de las tortugas ninja tortugas ninja en específico para que vean cómo se mira en las diferentes líneas y épocas y todo eso de las tortugas ninja y figuras no en las ventas va encajar muy bien lo van a ver ya vieron el paquete en todas las reseñas que han pasado ya está ya le hicieron review a cada rato este por todos lados este lo compré de aliexpress y me salió aquí un poquito el paquete yo la verdad no soy tan piqui con los paquetes si alcanzó la figura y es difícil de conseguir pues yo no me aguito no no pasa nada porque sé que si no lo agarraba no le agarrar nunca y la verdad estuvo para la verdad abres y aquí se mira crank body crank y pues ya puse el crank aquí estaba acá arriba viene con todos los accesorios todas las cositas que debe traer y no sé si sea que yo bootle como le digan o sea original porque pues lo compren en el aliexpress pero creo que es original y si es pirata pues ahí me dicen tenemos todos los accesorios muy muy cool la verdad trae un montón de accesorios no puedes pedir más para esta figura tenemos a little shredder del episodio ese donde se hace niño chiquito no me acuerdo bien de qué onda pero si me acuerdo que lo mire y y esta cosilla también creo que este es el aparato que lo hace el chaparrito y grande no me acuerdo aquí está el gorro también me acuerdo que los son episodios en varios episodios los ojos de ese que me acuerdo más o menos una hacha muy bien muy buena hacha también pintada muy bien una sierra también creo que si da vueltas si si da vueltas perfecto está muy cool si se puede hacer chip muy rápido pero pues hay que tener cuidado con estas figuras son de colección un amigo me dijo no lo muevas tanto porque sabes pintar y yo sé y pues espero no moverlos tanto no ya que no como ella si es un chip no más de estarlo guardando y sacando las manos también muy padres también tiene muchas manos para agarrar ahí voy a poner unos vídeos o unas fotos que le saqué cuando está agarrando a donatello de neca los puede cargar y las pistolas y el mace pues el mes está muy padre porque tiene la cadena no es cadena de verdad es plástico pero se ve muy padre la verdad muy bien no puedes pedir más accesorios estos accesorios están excelentes o 10 de 10 de accesorios pintura 10 de 10 todo 10 de 10 a este figura la verdad es casi perfecto no puede ser perfecto porque la articulación no va a ser muy buena pero vamos la comparación de cranks aquí podemos ver y color y en tenemos esta figura que son estos es para mi pelo no tengo algunos cuantos tengo unos 5 o 6 de estos unos creo que no están completos y el crank sin este los tentáculos que les salen porque se le rompe bien fácil no se gomita que se deteriora muy rápido y se rompe y tenemos aquí el 20 chón de la 6 y como pueden ver tengo un crank de los normales aquí adentro perdón de los del 2012 las caricaturas del 2012 porque pues no tengo el original no que es muy difícil de conseguir completo esta figura y si lo quieres conseguir completo pues sale carísimo no este lo de gracias a pico pico que me vendió esta figura hace mucho tiempo pero si está muy bien esta figura y muy muy contento de tenerla en mi colección tenemos crank del double pack de con donatelo vendido natelo porque quería comprarme el paquete de las cuatro y ocupaba completar no dije bueno pues hay que vender cosas que no para tener durante lo dije bueno vamos a quedar con el crank porque tal vez nunca obtenga el body crank pero pues ya lo tengo y aquí tengo el 20 chón armor walker el robot o robot walker o como se llame este le falta el tubito que se le pone la pistola y en y acá abajo acá abajo creo y tengo un brazo del mismo como pueden ver es el izquierdo tengo dos izquierdos me falta el derecho tomo un posible jodido no está roto de aquí amarillento pero esto me lo dio un amigo hace mucho tiempo con un bunche de torturals que estuvo fantástico esa vez gracias brincas por todas sus figuras y aquí está crank este creo que es de un juego de mesa de las tortugas niños es para niños que tengo un tapetito lo pones las figurillas y este resalta porque la verdad está con una escala para que lo pongas en la conexión de nicoloreum de los de 2012 y pues este está muy muy padre no este creo es el prime crank o así le llamaban otro no otro nombre tenía pero ahora era uno que salía y siempre agarrando y pues aquí está no sé si quepa aquí tal vez pueda meterlo aquí en body crank pero si es una lata abrir esta cosa me da miedo porque parece un huevo el plástico este de aquí les quería mostrar las diferentes cosas que tengo de cranks y pues aquí tengo el tecnodrome lamentablemente no tengo el playset gigante nunca lo tuve de morro y creo que nunca lo voy a tener o no sé si algún día me salga por ahí pero pues aquí están las micro turtles y muy padre la verdad muy muy cool pequeñín podemos hablar poquito aquí si tiene articulación se mueve muy bien la cabeza mira abajo arriba muy bien se dobla aquí en la cintura no tiene rotación podrían haber puesto la rotación pero pues ya es mucho pedido verdad porque aparte tiene rotación en las manos no perdón en el brazo las manos no tienen nada articulación ni los pies y aquí se me despinto un poquito pues nada lo sacando y metiendo cada rato que no puede esperarme y no estaba checando por no quitarle él la bandita esa que está amarrada la transparente lo force y pues se le chipió ahí esa fue mi culpa pero muy buena figura muy buen accesorio y cuenta como figura porque la verdad está articulado bastante no para hacer un accesorio pues aquí está ya con donatello vintage no es el softhead creo que lo vendí hace mucho vendí eso porque se les apesta la cabecilla si los dejas este guardados como que se empiezan a apestar tengo viva el rockster y que vuelan un poco funky por eso pero pues que se puede hacer no pero aquí como pueden ver se ve perfecto con crank no me molesta en lo más mínimo se ve muy bien puede encajar en la colección de vintage ahí pone tu crank de neka y se va a ver muy bien con todas las tortugas ninja y todos los enemigos y todo está perfecto para esta colección muy bueno vamos al siguiente next mutation donatello no tengo regular lamentablemente porque creo que están siendo un poquito raros de encontrar estas tengo nomás a venus of mars con pantalón y la normal es así la tengo gracias a mi compa mike que me pasó la normal este completa por cierto muchas gracias carnal thank you bro y pues aquí está este era live action lamentablemente pues nadie le gustó la cancelaron no sé se quejaron mucho no sé qué pasó y ahora estaba bien morro no así como que quería ver tortugas ninja mire live action la estaba mirando de repente las quitaron y pues ya no di nada no supe ni qué onda no así como seguí con mi vida ya está de grande que estás pues no que las cancelan y esto que hay que ver otra vez porque la cancelaron o qué es lo que estaba tan mal de la serie no que creo que estaba mejor que la película la 3 la verdad y los trajes se miraba muy bien para hacer un show live action show la verdad mejor que la los trajes de la de las películas la tercera pero bueno bueno vamos a brincar el que sigue que creían otro 20 bueno pues este va a ser el el del animated pilot que sacaron figuras hasta por donde no de todo ese ese pilot y la verdad quisiera conseguir las que le pongan las armaduras como saint sella es me encantaron pero para parecer están muy difícil de conseguir son carísimas y pues solamente que vaya japón no y también van a estar caras pero muy buena figura van a decir porque no donatelo porque son difíciles de conseguir estas aunque sean estas normales son difíciles pero pues está el diseño un poco raro igual también encaja crank con esta serie puede encajar sin problemas no sé cómo sacan a crank en esta serie pero sería espectacular también verlo no como acá bien maniacón y si NECA saca estas figuras las voy a comprar se me va a invadir verlas en NECA articuladas imagínense esta figura muy bien articulada y pintura y todo oh no ya me estoy imaginando NECA hazlo por favor pero ahí está se ve muy bien miguel ángel de animated japanese animated ahí está vamos al siguiente tenemos a donatelo de las tortugas ninja del 2003 muy buena serie también me encantó mi hijo me dice que son para niños digo esa serie está un poco más darks pero no le gustó por alguna razón no la quiso ver tal vez a lo mejor está muy viejita se le hizo muy diferente los las animaciones pero la vintage si le gustó también pero igual ahí ya después tal vez lo descubra él no lo tiene que descubrir a su tiempo y bueno aquí se ve muy bien con crank podemos formar esa escena de tortugas ninja forever para siempre como quieran decirle muy muy buena película lo único que no me gustó es que pusieron las tortugas ninja súper tontas las vintage en las caricaturas no como que estuvieran bien tontas todas así como que no eran no eran así así como que no tanto se pasaron en esa película con las vintage turtles no pero bueno igual aquí está y se ve bien vamos al siguiente ok pues aquí tenemos a las tortugas ninja del 2007 se va a ser donatelo parece leonardo por el color de la bandana pero es donatelo es una púrpura un poco más fuerte y esta película me encantó me acuerdo que estaba un poco decepcionado porque no sale shredder pero ya que la miré y todo y analicé todas las escenas y todo lo que pasó así como que oye esta película si estuvo bastante bien entonces yo pienso que no pusieron a shredder porque iba a estar bastante dark en esa serie en esa película y dijeron sabes que mejor no vamos a hacerle cambios a la historia metieron a cry este metieron los monstruos y pues ya se hizo todo eso no y lo cual estuvo bastante bien muy original muy buena los juegos no tanto la verdad no ha jugado un juego del 2007 de bueno basado en la película 2007 que sea bueno así que digas wow está muy cool me falta pero no bueno vamos al siguiente a esta tortuga ninja pobrecitas han querido revivirlas a cada rato las de play oh my de playmates y y la verdad pues hubieran hecho como origins que hicieron las pues los motos los hicieron más articulados y ya creo que no hicieron eso con las vintage turtles porque super 7 lo está haciendo no entonces yo creo que no quisieron ser su competencia al pato que le prestaron la licencia pero bueno esta figura está tiene algunas cosas buenas de articulación como los dedos que no vamos a poner los dedos en los pies y todo eso pero está como super rara está muy grande está muy pesada este se aguada muy rápido los joints se abre rápido este se lo de a mi hijo porque ya no conseguí más de hecho esto me lo habían regalado a mí y dije voy a conseguir más pero tarán salió neca y pues dije oh ya voy a conseguir pero neca bye playmates y pues se la de mi hijo pobrecito no y él quiere las otras de hecho le conseguí las de de hecho si los deja traer esas no las traje o te lo voy a conseguir las de consiste en el doyos a checks esas se las di las cuatro están están cool están cool la verdad son más como para bueno ahorita hablamos de ellos pero vamos a otro de loyal subjects se cambió un poquito el escenario porque lo grabé después se me estaban olvidando pero aquí está donatello muy buenas figuras los colores están más brillantes porque pues básicamente están basados o bueno se basaron en la propaganda que usaban siempre las camisas en las loncheras en todo eso siempre los colores verdes eran más neón más brillantes entonces por eso se miran de esta manera estas figuras están basadas en eso y cabe muy bien con encaja muy bien con este crack ellos sacaron también un crack muy bueno también por cierto que está casi del tamaño de este me sorprendió al verlo en un review una comparación y pues tal vez se lo consigue mi hijo no sé vaya depende cómo se comporte verdad pero bueno muy buena figura encaja muy bien estamos con las primeras tortugas ninja de neka de mirage comics son muy buenas figuras la de blanco y negro esta me la regaló un amigo muy 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 curada de su parte muy cool la verdad me mandó esta creo que leonardo también bueno si me dio leonardo a leonardo se le rompió una pierna lamentablemente él hace castos muy 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 cool los castos este hizo uno de leonardo que está que le arrancó la cabeza a trader y está todo ensangrentado muy buena muy 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 padre y pues me dio esas tortugas lamentablemente yo nunca conseguí las originales porque están carísimas conseguirlas en paquetes separados y el paquete de cuatro también está caro menos que separado pero está caro todavía más que las de neka ahorita y aquí tengo la verde con rojo no que todas traen la bandana roja en el cómic original pero esta es la bootleg la que yo y no le pide nada a la original las compare se siente el plástico muy bien hay unas cosillas hay diferentes pero está muy bien lo más que puedes diferenciar es de que ésta tiene un app crunch la original y eso no la tiene pero hay un paquete de las cuatro originales verdes y tampoco tienen el app crunch así que solamente las blanco con negro la pena no sé si las single carded de éstas verdes la tengan pero quinto comparado quinto ver si lo tiene o no bueno aquí está con donatelo de la película muy buena figura la verdad bastante buena tengo el set del comic con las cuatro tortugas no me puedo arrepentir no hubiera esperado porque después creo que bajaron de presa en todos lados y hubiera salido lo mismo no esperaron pero pues quería me emocioné pero no me puedo arrepentir más porque están muy buenas no batallé en conseguirlas ya no tuve que andar buscando una por una y la tengo las cuatro juntas no pues no sé si puede encajar con las tortugas ninja de la película porque es una live action y éstos pues es un caricatural no jajaja pero pues puede haber una cosa loca y que pase ahí entre el universo si se pasen hagan lo mismo que lo hicieron en coloreo no que estuvo muy curada eso que las ventas los pasaron en cgi y las cgi los pasaron a vente y estuvo muy padre eso la vida se da ripado pues puede pasar jajaja y pues aquí tenemos a donatelo de la caricatura de neka muy buena figura tenía donatelo con el crank este pero lo vendí porque compré las cuatro para poder comprar ese set de las cuatro bueno la verdad me hizo el parote eso y pues lo agarre bastante barato porque estaba la caja doblada poquito y pues si están unas personas son muy piquis con las cajas yo no yo con que esté las figuras bien dame la figura y la arreglo si tiene algo roto lo que sea y el precio está bien yo me lo llevo jajaja bueno aquí está donatelo pues me encaja súper bien porque pues es de la misma línea los mismos tipos de pintura se ve muy padre muy buena y estas figuras son las que traen las paquete 4 las que traen las gabardinas y las máscaras y un montón de accesorios que está muy padre ese set que gracias a un compa lo pudo conseguir y barato porque anduvo cazándolo y pues ya tengo este no lo que no tenía el donatelo que viene con el crank o las todas esas tortugas ninja que venían con el double pack las primeras no tenían este rocker en el pie no lo puede mover y este si lo tiene y entre otras cosas está mejor articulada porque si moví el donatelo otro y era un poco diferente y está mejor se hace poses mejores con esta figura muy buena la verdad último 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 tenemos a micro donatelo muy buena figura también de los minis me mandó un montón mi amigo diego que les digo el customizer espero que estés bien carna que te la pases bien y que estés todo bien ojalá regresa youtube o no sé dónde andas haciendo customs creo que andamos una página ahí poniendo sus customs muy buenos customs que hace los esculta y todo muy bueno pero como pueden ver este es una tortuga ninja muy pequeña podemos recrear ese episodio donde pelean contra el gigantic con el godzilla crank no y está muy pequeñito muy muy cool la verdad me encantan esas tortugas micro ahí tengo bastantes gracias a él thank you dude vamos al final que va a ser todo no voy a hablar mucho de la articulación si quieren ver la articulación pues hay otros canales que han hecho reseñas y van a hablar de la articulación si quieren ver una reseña que habla bien de la articulación y te dice lo bueno y lo malo siendo honesto siempre va a ser antes en el customs solamente que va a ser en inglés pero siempre te va a decir la verdad y a él no le pagan por estar hablando bien de los juguetes no muy buena figura a mí me encantó verlo nomás así parado no quiero poner muchos poses puedes poner alguna dos tres poses agarrando las tortugas y algo y se va a mirar épico sin problemas entonces a mí me encantó espero que lo consigan ya viene el gigantesco también así como que lo acabo de conseguir y cómicos me salen que está el gigante así como oh no pero quién sabe cuánto va a costar esa cosa no igual le voy a decir a mi esposa que me lo regale a ver si quiere bueno espero que les haya gustado el video y se suscriben like deslike ya sé que va a estar un poco largo pero quise que miraran todas las tortugas ninja que puedes poner al lado de esta figura y se miran muy bien entonces ahí nos vemos y recuerden sigan rockeando y sigan coleccionando pibas oras al pb letras